Quizá nunca te dije lo que te estoy queriendo Quisiera recordarte pero me olvido yo Tal vez aún me escuches aunque estés un poco lejos Me estoy volviendo viejo, me olvido de tu amor Tal vez aún me escuches aunque estés un poco lejos Me estoy volviendo viejo, me olvido de tu amor Quisiera darte un beso como en aquellos días Olvide tus caricias, sus risas y tu voz Comprendí tus motivos pero sin despedida Te fuiste tú mi amiga y mi alma envejeció Comprendí tus motivos pero sin despedida Te fuiste tú mi amiga y mi alma envejeció Quisiera que me vieras aún en estos tiempos Quizá me lo merezco, tal vez me toca más Pero es que yo no puedo con este sufrimiento Quizás en algún cuento nos vuelvan a juntar Pero es que yo no puedo con este sufrimiento Quizás en algún cuento nos vuelvan a juntar ¿Cómo sería tenerte? Quisiera yo mirarte Decir todas las cosas que yo nunca me animé Será que tuve miedo y no supe ser amable Tampoco supe darte lo que te mereces Será que tuve miedo y no supe ser amable Tampoco supe darte lo que te mereces Decirte que te amo Decirte que lo siento Yo no tuve el aliento Tampoco tuve el valor Pero a pesar de todo Te guardo aquí en mi pecho Te llevo bien adentro Siempre en mi corazón Pero a pesar de todo Pero a pesar de todo Te guardo aquí en mi pecho Te llevo bien adentro Siempre en mi corazón Quisiera que me vieras Aún en estos tiempos Quizá me lo merezco Tal vez me toca más Pero es que yo no puedo Con este sufrimiento Quizás en algún cuento Nos vuelvan a encontrar Pero es que yo no puedo Con este sufrimiento Quizás en algún cuento Nos vuelvan a encontrar Quizás en algún cuento Quizás en algún cuento Quizás en algún cuento Quizás en algún cuento